Tú, Satanás, bien lo sabes, en las buenas y en las malas, he de servirle a mi Dios. Señor, razones llevo consigo, el mismo Dios es testigo, que lo digo con valor, sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo puede mas que un diablo, pobre diablo muerto. Si hay en el Calvario, en aquella tumba, el demostró que pudo, y hasta el otro mundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Tú, Satanás, bien lo sabes, en las buenas y en las malas, he de servirle a mi Dios. Razones llevo consigo, el mismo Dios es testigo, que lo digo con valor, sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo puede mas que un diablo, pobre diablo muerto. Si hay en el Calvario, en aquella tumba, el demostró que pudo, y hasta el otro mundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu majestad Tú estás aquí 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 Puedes sentir tu majestad Tiene a mi mente Fatal recuerdo De aquellos días Cuando mi vida pagaba Lejos de mi Señor Muchos engaños Y sin sabores Falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo Lejos de Dios Ahora estoy feliz Con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios Vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación De cuántas cosas Se priva el hombre Se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído Lo que concierne La salvación Más cuando todos Al Evangelio Ya hemos creído Es porque Cristo Nos ha brindado Su salvación Ahora estoy feliz Con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios Vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Yo sé que reinaré con Él Yo sé que reinaré con Él Soy peregrino aquí En este mundo triste En este mundo triste No tengo hogar Donde morar Voy caminando con muchas dificultades Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar Yo he de luchar Yo he de luchar Para tener mi hogar con Jesús Mi Rey Yo he de sufrir Para poder ganar Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar En medio del dolor Siento el amor Siento el amor de Cristo Que me hace amarle más y más Es una bendición Llevar la cruz de Cristo Es una gloria De mi vivir Yo he de luchar Para tener mi hogar con Jesús Mi Rey Mi Rey Yo he de sufrir Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar No, 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 no Pero que si soy fiel No, no, no No, no, no No, no No Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Aunque falle una vez más, él me da tranquilidad, de su seguridad y de su perdón. Y aunque camine en la tempestad, será mi luz en mi caminar, y me mostrarás la senda de su amor. Y cuando sienta desmayar, en sus brazos me cargará, me limpiará mis lágrimas, y luego me dirá. Ya no llores por favor, el pasado se olvidó. Y cuando débil te sientas, allí estarán las fuerzas para ti. Música Vengo a humillarme hoy, perdóname otra vez, toma mi corazón, y haz lo que tienes que hacer. Límpiame el corazón, hazme brillante como el sol, para hacer luz al mundo esclavo, y ayudar a la humanidad. Cuando sienta desmayar, cuando sienta desmayar, en sus brazos me cargará, me limpiará mis lágrimas, y luego me dirá. Ya no llores por favor, el pasado se olvidó. Y cuando débil te sientas, allí estarán las fuerzas, para ti, oh para ti, sí para ti, y luego me dirás. Ya no llores por favor, el pasado se olvidó. Y cuando débil te sientas, allí estarán las fuerzas, para ti, oh para ti, sí para ti, allí estarán las fuerzas, para ti. Música El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo, como escrito está. En aquel día andarán las gentes, desesperadas por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Música Música Al cielo vuelven todos los amigos. Los que sufrieron por el Señor, al cielo vuelven todos mis cantos, los que dedico a mi salvador. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, querido amigo, querido amigo, querido amigo, querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Alguien dirá ¿Por qué será que los cristianos no se cansan de orar? Alguien dirá ¿Por qué será que los cristianos no se cansan de clamar? Que sin saber que aquel que busca a su Señor lo encontrará Que sin saber que aquel que clama pues el Señor le responderá Clama a mí y yo te responderé dice el Señor Y si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Bendecido, 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 bendecido Eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria llena y que sea pasada lista quiere estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista quiere estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad, cuando todo aquí ferezca y nuestra obra se secha, y que sea pasada lista quiere estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere, hace que crees con quien en vida eterna, ven, 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 no dejes bajar el tiempo, Cristo quiere perdonarte, porque él murió por ti y por mí. Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que todo aquel que en él creyere, que en él creyere, hace que crees con quien en vida eterna, ven, 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 no dejes bajar el tiempo, Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere perdonarte, porque él murió por ti y por mí, ven, 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 no dejes bajar el tiempo, Cristo quiere perdonarte, porque él murió por ti y por mí. Vamos escalando, mi hermano, vamos escalando hasta llegar. Vamos escalando peldaños, vamos llevando una cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso, quiero escalar, quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso, quiero escalar. Esfuérzate, yo te sostengo. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso, quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso, quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso, quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso, quiero escalar. Al que habita, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de los impotentes. Y diré, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, sin tiempo me haré. Y diré, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, sin tiempo me haré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora te cumplirá. Y debajo de sus alas, no estarás seguro, y debajo de sus alas, no estarás seguro. Al que habita, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra. Morará bajo la sombra de los impotentes, al que habita, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de los impotentes. Y diré, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y diré, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. Mirad cuán bueno y hermoso es vivir en armonía, porque Jehová se deleita con su pueblo bien unido. Como un perfume agradable es su pueblo ya redimido. Él es el omnipotente que prueba los corazones y entiende desde lejos el designio de la mente. Porque Jehová escudría el camino del ser humano. Mirad cuán bueno y hermoso es tener a Jesucristo, porque Jehová siempre envía bendición y vida eterna. Como la lluvia que cae, sabe un monte que está marchito. Él es el omnipotente que prueba los corazones y entiende desde lejos el designio de la mente. Porque Jehová escudría el camino del ser humano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él peleó sin cuartel y sin arma, por defensa llevó su palabra. Valeroso siempre fue adelante y al rival nunca le dio la espalda. Coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirable y de joven también respetado, con dominio reprende los vientos. Y a su voz se detienen los mares, no le temen ni a la misma muerte. Sean dominios o sean potestades. ¡Suscríbete al canal! El azote de todos los buenos y el azote de todos los malos. Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndolo en su comentario. Que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado. Porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirable y de joven también respetado. Cuando vinio reprende los vientos. Y a su voz se detienen los mares, no le temen ni a la misma muerte. Sean dominios o sean potestades. En el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento decir, sumérgeme. Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Mira, Señor, que he quedado sin fuerza después de la lucha. Y mi armadura, Señor, está desgastada. Por eso quiero, Señor, ser sumergido en el río de tu espíritu. Cansado del camino, sediento estoy de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento decir, sumérgeme. Sumérgeme en el río de tu espíritu. En el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento decir, sumérgeme. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Soy peregrino aquí, en este mundo triste. No tengo hogar donde morar. Voy caminando con muchas dificultades. Pero en el cielo está mi hogar. He de luchar, para tener mi hogar con Jesús, mi rey. He de sufrir, he de sufrir, he de sufrir, para poder ganar. Una corona está, hay en el cielo, que si soy fiel, la tengo que ganar. Es un vergel de rosas. Que allá me espera. Allí es mi hogar, mi dulce hogar. Donde no habrá dolor, ni más tristeza. He de sufrir, solo es un gozo espiritual. He de luchar, para tener mi hogar con Jesús, mi rey. He de sufrir, he de sufrir, he de sufrir, para poder ganar. Una corona está, hay en el cielo, que si soy fiel, la tengo que ganar. ¡Suscríbete al canal! 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 Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Tu Satanás bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo que digo es con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los monjas podrán Pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allí en el calvario y en aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo descendió Mi Cristo demostró su todo Y échale Tú Satanás bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones y en las malas Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo que digo es con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca vive a distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede Más que un diablo Pobre diablo muerto Allí en el calvario y en aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo descendió Mi Cristo Demostró su todo Pastor que pasas la vida En el rebaño de Dios Sin importar las heridas Das el alma por amor Por eso vas pregonando Sin importar el dolor Tu corazón va sangrando Pero el gozo es mayor Jamás decae en tus manos Jamás se apaga tu voz Y mientras clamas hermano Vemos la gloria de Dios Y mientras clamas hermano Vemos la gloria de Dios Aleluya Gloria a Dios por ti varón Pastor con alma de sabio Varón de gran corazón Brotando van de tus labios Tus consejos de pastor Y no le cuentas a nadie Tus penas más que a tu Dios Más no te esfuerzas en vano Ya te espera un galardo Jamás decae en tus manos Jamás se apaga tu voz Y mientras clamas hermano Vemos la gloria de Dios Y mientras clamas hermano Vemos la gloria de Dios Más no te esfuerzas en vano ¡Más no te esfuerzo en vano Más no te esfuerzo en vano Vemos la gloria de Dios Vemos la gloria de Dios Un día caminaba, muy triste por ahí Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas, que habías muerto por mi en la cruz Lloré en ese momento, al recordar el tiempo Ese tiempo que perdí, sin saber de ti Aquí están, mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Aquí están, mis ansias de amar, de vivir y perdonar Aquí están, mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Aquí están, mis ansias de amar, de vivir y perdonar Música Si tú aún no conoces a Jesús Si tú aún no tienes a Jesús en tu corazón Quiero decirte que hoy es tu día Hoy es el día que tú vas a conocer de ese Dios grande De ese Dios poderoso Yo sé que el Señor te ha hablado antes Pero no lo has escuchado Hoy lo vas a escuchar Yo quiero decirte que hay un nombre que es sobre todo nombre Dado sobre la tierra Y ese nombre es el nombre de Jesús Si tú aceptas a Jesús en tu corazón Como tu Salvador Tu vida va a cambiar Él te va a restaurar, Él te va a renovar Él va a hacer en ti todas, todas, todas las cosas nuevas Él va a tomar el control de todos los problemas que hayan en tu vida De tus enfermedades, de todo Así que acéptalo y recibelo en tu corazón Como tu Salvador Él se llama Jesús Y dile Jesús, entra en mi corazón Y Él te va a renovar, te va a cambiar Y vas a vivir una vida llena de gozo Como la vivo yo, como la viven todos mis hermanos Yo sé que esta palabra es para ti Yo sé que tú me estás escuchando Yo quiero que tomes esa decisión Porque hoy va a ser el día Más feliz de tu vida Porque en el nombre de Jesús Porque en el nombre de Jesús Es de la única manera Que somos salvos En el nombre de Jesús Perdonado soy En el nombre de Jesús Soy salvo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre yo te entrego Hoy mi corazón En el nombre de Jesús Te alabo En el nombre de Jesús Te amo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre yo te entrego Hoy mi corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Redimido soy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te alabo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre yo te entrego Hoy mi corazón Por la llaga de Jesús En el nombre de Jesús Soy salvo En el nombre de Jesús 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 Padre yo te entrego Hoy mi corazón En el nombre de Jesús 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 En el nombre de Jesús, Padre yo te entrego hoy mi corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre yo te entrego hoy mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos buenos y malos momentos, que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así lo quiso, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. Ya no llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había adentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así lo quiso, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. Ya no llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir. Espero verte aquí. Espero verte aquí. Música Música Juntos como hermanos, Miembros de una iglesia, Música Vamos caminando Al encuentro del Señor Juntos como hermanos, Miembros de una iglesia, Vamos caminando Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar, No podemos avanzar, Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos, Juntos como hermanos, Miembros de una iglesia, Juntos como hermanos, Vamos caminando Vamos caminando Al encuentro del Señor Unidos al rezar, Unidos en una canción, Viviremos nuestra fe, Con la ayuda del Señor, Juntos como hermanos, Juntos como hermanos, Miembros de una iglesia, Juntos como hermanos, Vamos caminando Juntos como hermanos, Al encuentro del Señor, Juntos como hermanos, Música Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos solo un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos solo un cuerpo formarán Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor Necesitado Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Música Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrás Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró gimiendo, temblando de frío Pugió sus heridas, la tomó en sus brazos Y al redil volvió Música Esta misma historia vuelve a repetirse Hay muchas ovejas que aún eran desván Pagando en el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró gimiendo, temblando de frío Pugió sus heridas, la tomó en sus brazos Al redil volvió Al redil volvió Al redil volvió Al redil volvió Tengo vida, tengo un Dios que es eterno Estoy seguro pues escucho hoy tu voz Mis canciones son de Cristo y no lo niego Aunque algunos me critiquen este amor Yo me aferro a lo que dice su palabra Soy su hijo por el cual allí murió Soy guerrero, soy valiente y no le corro Al gigante yo derroto con mi Dios En la vida no hay momento más hermoso Que encontrarse con el buen Dios creador No hay persona más hermosa en el mundo Como aquel del cual yo llamo Salvador Han pasado varios años desde el día Que de lodo su amor me rescató Y barrante por el mundo y sin salida Hasta que mi vida Cristo rescató Hoy mi vida defino en cuatro palabras Dios, familia, mi llamado y esta voz Lo que tengo a mi Dios yo se lo debo Si he llegado hasta aquí es por su amor Viviré intensa muerte hasta que muera Sé que un día en la gloria estaré Mientras tanto mis canciones Dios le cantó Esperando su regreso otra vez En la vida no hay momento más hermoso Que encontrarse con el buen Dios creador No hay persona más hermosa en el mundo Como aquel del cual yo llamo Salvador Han pasado varios años desde el día Que de lodo su amor me rescató Iba errante por el mundo y sin salida Hasta que mi vida Cristo rescató Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es Amor y Verdad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción 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 Es amor y verdad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad La felicidad Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte Con todas las fuerzas De mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte Con todas las fuerzas De mi corazón Y aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Con todas las fuerzas A la luz Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida, Señor, usa mi vida Yo quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Gracias.